Anuel eres una rata y un mal padre Así le dijo Sitsnay a Anuel luego de que revelara la cara de Cataleya a su hija común con Yailin Y bueno, aunque muchos dirán que tiene todo el derecho ya que es su padre Sitsnay dejó muy claras las razones del por qué no debió hacerlo Pues reveló que Anuel no ve a Cataleya desde el día de su nacimiento Lo que claramente se evidencia en la fotografía que publicó Pues se nota que es del día en que nació Y aún peor es que Anuel no se ha hecho cargo de su manutención Así que a Yailin es la que le ha tocado sola Y Anuel no ha sido más que un padre de redes, pura apariencia Y bueno, al parecer la publicación de Anuel sin el consentimiento de Yailin No fue más que una venganza Definitivamente Anuel cada día sorprende con algo nuevo Sobre sus problemas personales para dar de qué hablar Esta fue la cantada de tabla de Sitsnay Que rápidamente se hizo viral en la publicación de Anuel Eres una rata, no es mi lugar Que Dios me perdone por este comentario Pero te pasaste subiendo esa foto Sabiendo que Yailin no estaba lista Es tu hija, tienes todo el lugar Pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses Pañales, renta para la casa, leche, ropa Para el mundo puedes vender el sueño de ser real Pero yo te conozco Eres la definición de una rata Por eso tienes solamente una foto en el hospital Nunca la viste después de hacerte el buen papá Pa' las redes